Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre este libro, así que vamos a comenzar. Pues sí, como habéis visto en la intro y la portada, vamos a hablar sobre este libro que es... Ah, bueno, a ver, en español, bueno, castellano es la reina Carlota, pero me niego a llamarle la reina Carlota. ¿Su nombre original cuál era? Charlotte, por la reina Charlotte, pero bueno, es que me parece orteísima que se le cambien los nombres a los nombres originales. Es decir, él por ejemplo, ¿no? En la serie también le cambian el nombre. Si era George, ¿por qué le ponen Jorge? Tiene sentido, son nombres fáciles de pronunciar y sus nombres originales son así. En fin, vamos al tema importante. La reina Charlotte, la reina Carlota o The Queen Charlotte en su versión original. Y está basado en la serie que tiene su mismo nombre de Netflix, que además es parte de la colección de los Brillenton. Está escrito por dos autoras, Julia Queens, que es la escritora de todas las historias de los Brillenton, y son The Rimmers. Seguro que estoy pegándole una patada a los nombres, pero bueno, me lo perdonáis. Como digo, está basado en esa historia y, bueno, pues obviamente sale mucho de lo que nos cuentan en la serie, pero también hay mucho añadido, por lo cual convierte este libro muy interesante de leer. Y más si habéis amado esta historia en la gran pantalla de nuestra tele de Netflix, como yo la amé. Yo amé esta historia, para mí ha sido la mejor de las tres que han salido, incluida esta de los Brillenton. Y, ¿qué queréis que os diga? Lo tiene todo. La portada es esta, la de la serie. Creo que no salió ninguna más, creo que directamente salió esta. Y es de estas de cartón blando, por lo menos es la versión aquí en España. Y algo que sí que debo añadir y que no me gusta es que el lomo sea totalmente diferente al resto de los libros. Porque aunque sea una historia basada en personajes de esos libros, y que al final es una historia nueva que ha salido a raíz de todo este boom, pues me hubiera gustado más que hubiera seguido más la estética. No sé, es como que me hace un poco de daño a los ojos. O por lo menos yo los libros que he visto en persona no tienen el lomo así. Entonces como que me daña un poco la vista, que no sean todos iguales, pero eso, bueno, sería es gusto personal. Tiene un total de 381 páginas, lo cual convierte la historia bastante cortita, por lo menos para los que nos gusta leer, es bastante corta. Y bueno, yo diría que el tamaño de las letras, separaciones y demás, pues no es excesivamente grande, o sea, pero tampoco es excesivamente pequeña, o sea, quiero decir, una lectura media. Porque sí que es verdad que hay libros que vemos, ¡ay, qué finitos son! Pero luego las letras son más pequeñas y por lo tanto entra más texto, por lo cual significa que son más largos de lo que parecen. Al igual que hay libros que a lo mejor son de este tamaño, quizás está bien de tamaño, pero luego al abrir las hojas las letras pues son con más espacio, más grandes, por lo cual también hace la lectura más rápida, más ligera. Pero esto yo diría que está ahí ahí, igual que la cantidad de páginas, creo que tiene ahí un intermedio bastante interesante. La portada es en esta textura mate, lo cual a mí me encanta, me encantan los libros con esta textura así mate. Cuando estudiaba los libros que me tocaban ese año cuando eran mate, me podía tirar así todo el rato tocándolos. Me encantaba por el contraste que tenía siempre con las letras, que es lo que pasa en este caso, que aquí sí que se ve bastante bien, que lo que lo tienen resalte es el título y el nombre de las escritoras. Aquí en la parte de abajo hay como una pequeña frase que dice antes de los Bridgerton llegó la historia de amor que cambió la alta sociedad y luego pues las plataformas Shannon, Duncan y Netflix, que al final son las productoras de las series. Y bueno, pues básicamente lo que nos cuenta esta historia es la historia de cómo la reina Charlotte llegó a Palacio, se casó con el rey George y cómo su historia evolucionó hasta enamorarse, las complicaciones que tuvieron, que no fueron pocas, que es al final lo que hace interesante esta historia, todas esas complicaciones que tuvieron, sobre todo por parte de él, y que les llevó pues al final tener una larga dinastía, muchos hijos y bueno, un matrimonio bastante duradero, incluso podríamos decir sólido, porque al final encuentran el equilibrio de alguna manera, porque él es lo que ella necesita y ella es lo que él necesita, sobre todo esta última parte. Así que bueno, pues como digo, no os voy a hacer spoilers, pero sí, al final es una historia de amor poco convencional, porque como digo, hay muchos problemas ahí metidos y es de estas historias que al protagonista, en este caso, te enternece, le coges un cariño, empatizas muchísimo con él, así que la verdad es que vale la pena ver mucho el libro. Obviamente recomiendo ver la serie, porque todo visual es como más fácil, sobre todo si no estás seguro si leer el libro, pues bueno, pues el primer paso puede ser la serie, pero al final, sí, es una historia que de verdad recomiendo. Está basada en hechos reales, pero a la vez hay muchas cosas totalmente cambiadas, y bueno, pues esto, como os digo, una vez leáis el libro o veáis la serie, pues ya ahí os metéis a investigar en internet, y pues veis al final lo que sí que coincide y lo que no coincide, porque al final, obviamente, por ejemplo, el color de piel de ella, por desgracia, no coincide, y digo por desgracia porque ojalá esta evolución estuviera en ese momento, incluso ahora en la actualidad, aún nos queda camino para llegar a esto, pero bueno, al final es algo de inclusión, y bueno, aunque es un poco, en mi opinión, inclusión forzada, aunque ese es otro tema, pero bueno, al final es una manera de ver lo que debería ser normal, que por desgracia no lo es. Es interesante. Además, abordan bastante el tema del tono de piel, del color de piel de ella, bastante bien, como lo introducen, incluso le puedes llegar a ver la lógica, y también como que te soluciona bastantes dudas sobre ese tema con las demás series, o sea, con las demás series, o sea, con las demás, sí, series, porque al fin es una serie, pero son diferentes, porque va sobre cada personaje. Sobre las demás temporadas te abordan un poco y te aclaran todo el tema del color de piel, que en las otras pues no te lo dejan claro, y dices, bueno, venga, vale, sí, te lo han metido, es como que es la realidad que debería de ser, pero no te lo aclaran, y aquí pues te lo aclaran bastante bien. Entonces, bueno, pues es un punto bastante a favor de la serie, aunque como digo, veo que es poco forzado, pero que ayuda, al final ayuda a la sociedad. Por lo que estoy viendo en internet, más o menos todos tienen aproximadamente el mismo precio, de 16,62 me salen a mí. Supongo que a lo mejor variará también la página, la tienda, ofertas, pero por lo general va rondando ese precio, lo cual debo reconocer que no está caro, porque últimamente a los libros han subido bastante, así que nos podemos dar hasta con un canto en los dientes que no es de los que llegan a los 20 euros. Bueno, pues al final yo recomiendo leer este libro por lo que he dicho, ya he ido dejando varias cosas así por el aire, y es que nos trata temas que son interesantes de leer, luego también nos trata temas sobre la relación, cómo puede ser una relación sana sin que afecte a ambas partes, porque hay veces que no se sabe llevar una relación sana, en este caso ambos tienen su libertad, en cierta manera, su forma de vivir, pero a la vez se respetan, y eso es muy importante, y se quieren también. Luego también aborda lo que os he dicho del tema del color de la piel, que en mi opinión es algo que nunca debería de haber existido, este problema, nunca debería de haber ese racismo, y esa separación hacia la gente negra al igual que a la gente de otra etnia, para mí es absurdo, para mí las personas son personas, me da igual el color de piel, el país, el idioma, la altura, el color de pelo, es que me da absolutamente igual, yo me fijo en las personas, y para mí, bueno, pues obviamente esto tendría que haber sobrado en sí en la historia, pero está ahí, y es una cosa con la que tenemos que vivir, pero luchar para que deje de existir, y esto, como he dicho, es forzado, pero a la vez visualiza algo, y normaliza algo que debería estar directamente normalizado, por lo cual, bueno, pues de cierta manera, avanza, ¿no? Ayuda a avanzar en la sociedad, lo cual lo veo bastante bien. Obviamente también si te gustan las historias de amor, pues recomiendo que la leas, porque al final es una historia de amor, como digo, súper bonita, conectas muchísimo con los personajes, y empatizas, entonces, está muy guay, la verdad. Sobre todo hay dos personajes externos a lo que es la pareja principal, que el corazón es, se os va a romper. Ya os digo, sabéis, se os va a romper de lo bonito que es, que también es algo que no debería de suceder, y debería de dejar el libre amor, porque al final el amor es amor, y el amor no hace daño a nadie. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle manitas a las suscríos en mis redes sociales, y activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes, hay capítulos en Wapad, y que aquí, todos los domingos, a partir de las 6 y media. Adiós. ¡Suscríbete al canal!